Eh, y a vos quien te ha invitado, van a repartir la comida y no te va a tocar ni el pegado Tacolado, lo tengo analizado, la dueña de la rumba ya no tiene pillado Y a vos quien te ha invitado, porque estas agregado, la dueña de la rumba ya te tiene pillado Con sonrisa por aquí, con sonrisa por allá, saluda a tu abuela y también a tu papá Y a vos quien te ha invitado, alcoholizado y agregado, reparten la comida, no te toca ni el pegado Llegate con tu juya al lugar equivocado, no vales un centao, nadie te ha invitado, alcoholizado Para afuera, para la calle, ya te tienen analizado, me dice despacito que el se para pues de allí Tacolado, lo tengo analizado, la dueña de la rumba ya no tiene pillado Y a vos quien te ha invitado, porque estas agregado, la dueña de la rumba ya te tiene pillado Si formas tu la rumba y aparece un agregado, se viene a canalear la comida y la bebida Y a vos quien te ha invitado, alcoholizado y agregado, este man está colado, lo tengo analizado La dueña de la rumba ya lo tiene pillado, este man tan descarado Si formas tu la rumba y aparece un agregado, para afuera, para la calle, ya te tienen analizado La dueña de la rumba ya lo tiene pillado, y a vos quien te ha invitado, porque estas agregado La dueña de la rumba ya lo tiene pillado, y a vos quien te ha invitado, y a vos quien te ha invitado Cuando repartan la comida no te toca ni el pegado Y a vos quien te ha invitado, y a vos quien te ha invitado Estás colado, lo tengo analizado, y a vos quien te ha invitado, y a vos quien te ha invitado Cali y Palmira, si en la rumba de tu barrio aparece un agregado Vamos quien te ha invitado, vamos quien te ha invitado Bogotá y Medellín, si en la rumba de tu barrio aparece un agregado Vamos quien te ha invitado, vamos quien te ha invitado Panizal y Barranquilla, también Cartagena, si en la rumba de tu barrio aparece un agregado Vamos quien te ha invitado, vamos quien te ha invitado Choco y Buenaventura, la noticia ya regada, si en la rumba de tu barrio aparece un agregado Vamos quien te ha invitado, vamos quien te ha invitado Y a vos quien te ha invitado Van a repartir la comida Y no te va a tocar ni el pegado Y a vos quien te ha invitado Y a vos quien te ha invitado Y a vos quien te ha invitado